Ve este lunes en NCDN Investiga. Accidentes de tránsito dejan víctimas mortales y miles de lesionados a nivel nacional. La República Dominicana no tiene un plan estratégico de seguridad vial. En el año 2013 nosotros pagamos 367 millones de pesos por atenciones médicas por accidentes de tránsito. ¿De qué manera se puede mejorar la seguridad vial y evitar estos trágicos accidentes? No se lo pierda este lunes 4 de agosto a las 7.30 de la noche solo por CDN.